Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del huerto de Carlos, en el que hoy vamos a ver cómo plantamos los kiwis. En anteriores capítulos vimos cómo hacer esta estructura y la verdad es que después de una o dos semanas hechas, vamos ya a plantar los kiwis, vamos a ver cómo se dan aquí y vamos a ver si nos dan algún kiwi y podemos conseguir cosechar kiwis propios. Así que os presento las variedades y empezamos. Bueno, empezamos, no podía ser de otra manera, con el kiwi verde. El kiwi verde lo vamos a poner en esta primera T. Aquí creo que hay un metro y algo. Y lo vamos a poner en esta primera T. Es el que todos conocemos y es autofertil. Vamos con el segundo kiwi, que es el kiwi amarillo. Este no es autofertil, pero lo va a polinizar el kiwi verde de allí porque florecen en la misma época. Es el kiwi golden y lo vamos a poner en la segunda T. Y en la última T vamos a poner el kiwi rojo actinidia arguta kens red. Este no se poliniza solo, sino que lo va a polinizar. Este otro kiwiño que vamos a poner es la misma T que el kiwiño verde. Este es también autofertil, que quiere decir que tiene la flor hermafrodita, macho y hembra. Es la misma flor, no flores machos y flores hembra, no. Sino que tiene flores machos y hembra, es la misma flor, tiene los dos órganos. Y florece al mismo tiempo que el otro kiwiño. Así que va a estar genial, vamos a poner los dos. Es la misma T para que se polinizen y porque son kiwiños más pequeños. El primero que vamos a plantar es el kiwi verde. La mejor época es en otoño, cuando hace más fresco porque los kiwis no toleran el calor. Y lo vamos a plantar ahora. Vamos a echarle un buen montón de materia orgánica para que tenga reserva para todo el otoño. Sino que ahora y ahora no pasa nada, se puede fertilizar a finales de invierno. Así que yo creo que mejor va a ser eso, que ahora no lo fertilicemos. Porque si no, vamos a hacer que crezca más. Y ahora no es la época porque se le van a caer las hojas en breves momentos. Así que hacemos el agujero y lo plantamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y no se caiga para los lados porque los kiwis son enredaderas, así que vamos con los otros kiwis y vamos como lo plantamos y ahora por último vamos a ablandar los kiwiños, luego digo sus características este kiwiño es el kiwiño rojo y sus características son las siguientes se le poda entre noviembre y febrero resiste muy bien el frío hasta más o menos menos 20 grados y se cosecha entre los meses 8 y 9 prefiere estar a la semisombra y por eso más adelante yo les pondré una malla de sombreo en la parte de arriba a todos los kiwis para que resistan mejor el verano y no se me sequen por el calor y este kiwi, el golden kiwi lo podremos en la misma fecha que el kiwiño recogeremos los frutos en octubre el frío más o menos aguanta entre menos 6 y menos 7 e incluso un poquito menos y no necesita mucho riego cuando esté muy seco o seco el suelo lo regaremos ahora yo regaría los kiwis pero como va a llover no los vamos a regar y tampoco tenemos agua ahora así que no lo podríamos regar de ninguna manera esto ha sido todo espero que os haya gustado aquí se acaba la parte de los kiwis si cosechamos algo claro que lo enseñaré cualquier duda en comentarios suscribíos si no estáis suscritos y si compartí el vídeo os lo agradecería mucho darle a me gusta si os ha gustado y os espero en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!